Historias inventadas, episodio 1 6 adolescentes se pelean en el baño Video completo, pelea fuerte Jajaja, miren a los perdedores asquerosos Chicos, chicos, vean, guácara, huelen mal Y están feos Jajaja, vean a los perdedores que se creen muy chistosos ¡Cállense! Ni les hicimos nada y ustedes son siendo burros En mi escuela no quiero escuchar que me digan eso De ser honesto, esta ni esta escuela y tú estás bien feo para una chica Ay, ustedes solo saben comprar en Wish porque son pobres Y ustedes compran en Amazon Porque Amazon es una buena aplicación Y tú de seguro, ustedes de seguro compran en Temu Temu es de verdad una buena aplicación ¿Quién usa esa cochinada? Seguro te estafan No es cierto, yo agarré muchas cosas Y a Enfi Finder Enfi Finder usó esa aplicación Y me dio dinerito Ni sé cómo te dan dinero si tienes tus patas con cueritos Uñas largas, uñas largas, negras y olor a queso ¿Cómo sabe que eso es verdad? ¿Cómo sabes eso? ¡Oh! ¿Sí te huelen? ¡Ew! ¡Cállense! No digan nada malo a mis amigos Y tú mejor no te metas Sí, no se metan metiches ¡Ey, ey, ey, ey! Niños, no los quiero ver pelear No los quiero ver pelear Diego, Juan y Alejandro Ustedes váyanse allá Miguel Ángel, Jordi, Pangurro Ustedes para allá No quiero verlos hablar ¡Ay, está caliente! ¿Prendí el aire? ¡Oh! Huele rico el aire Muy bien Los odio Odio a Juan A Diego Y a Alejandro Llegando a la casa Oye, bro Oigan, chicos Ese burro de Diego Juan Y Alejandro Me caen bien mal Ya sé Ya me tienen bien harto a mí Los odio bastante Oigan, chicos No sé No sé si esto sería una buena idea O Esto sí sería una buena idea o no ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decir? Sí ¿Qué ibas a decir? Yo diría es Decirles Entrar al baño Y luego nos ponemos a pelear Por todo lo que nos han hecho Eso no suena como una mala idea Es una buena idea Yo odio a ellos ¿Estás loco? ¿Cómo dirías algo así? No es cierto Obviamente que sí Yo también quiero pelear con ellos Los odio Chicos Niños Jordi Dime mamá Tienes 10 minutos más para ir Y luego te vas a ir a dormir Ok Chicos Solo necesito 10 minutos más Pero Como que quiero ir Porque Quiero pelear con ellos Oigan, ¿saben qué? Mejor ya hay que irnos a dormir Sí Hay que irnos a dormir Para que nos levantemos más temprano Sí Yo creo que sí Bueno, yo ya me voy a dormir Ya me laven los dientes Y ya Y yo también Ya me laven los dientes Y ya me voy a dormir Sí Y aquí nos va a dormir Cuatro de la mañana Bangurro Bangurro Levántate Tu tía necesita un rice Ah Qué guasón Son las cuatro de la mañana ¿Por qué me levantaste tan temprano? Oh, sí Se tiene que ir temprano Mamá Ya agarro una licencia No, yo siempre fallo Y Ten Ten dinero Si Si lo necesitas Te puedes comprar un desayuno Ok Mañana la voy a llevar ¿Puedes hacer unas hash browns Y unos pancakes? ¿Tú sabes que yo siempre te lo doy gratis? Porque siempre me traes un ride Sí Pero sí te lo voy a hacer No, no Ten el dinero Tú siempre me traes aquí Te lo mereces Veinte minutos después Perdón que se tardó Ten Gracias Me voy a quedar con el dinero que me dio mi mamá Adiós Sobrino Oye Pero una pregunta ¿Aquí no te vas a ir a trabajar? ¿Mañana? Oh no Mañana no voy a ir a trabajar ¿Qué es? No me tengo que levantar Bueno, yo voy a seguir despierto Ya Veinte minutos después Ya llegué Ay, pero es de noche Ay, pero ya Ahora por mi tía Ya no me puedo dormir ¿Y por qué? Me dio desayuno y no puedo Bueno Voy a ver mi celular Cinco de la mañana Oh Oh Aquí vas tú Cinco de la mañana No inventes Ya me voy a levantar Para que esté muy listo Ay, voy a Voy a Burreking por un desayuno Muchos minutos después Ya acabé el desayuno Pero Bueno Voy a andar en mi teléfono Yo voy a andar en mi teléfono Seis de la mañana Seis de la mañana Seis de la mañana Sí Ay, qué razón Y es que no sean las siete Seis de la mañana Sí A ver, voy a ver Bangurro comentó hace dos horas En el group chat De nosotros tres Bangurro A las cuatro de la mañana Jordi A las cinco de la mañana Oh Yo siempre Se levanta tarde Son las seis de la mañana Perdón Tuve las notificaciones apagadas Y También Estuve durmiendo Soy bien flojo Voy a robarme los dientes Voy a McDonald's Por un desayuno Muchos minutos después Muy bien, hijo Ya te vas a la escuela Adiós Ya no puedo esperar Para pelear con esos babosos En el bus Ahí están los perdedores Ja, ja, ja Cállense Cuando entremos a la escuela Vayan al baño No Ay, la princesa tiene miedo No quiere ir al baño Porque no No quiere que lo golpiemos Yo no soy ninguna princesa ¿Sabes qué? Voy al baño Yo también Yo no soy princesa Yo tampoco soy princesa Ay, pero Jordi y Bangurro De seguro son princesas Yo no soy ninguna princesa Peach Daisy Rosalina Pauline Yo no soy ninguna princesa No Yo voy al baño Yo no soy princesa Yo voy ¿Cómo de qué princesa? Yo no soy ninguna princesa Peach Daisy Rosalina Pauline No Yo no soy ninguna de ellas Voy al baño con ustedes Yo soy un mamadísimo Eso dices Pero tus músculos son gelatina Llegando a la escuela Perdedores Perdedores Vengan Princesas Si tienen Si no tienen miedo Entren O si no Si no quieren pelear Y no quieren venir Son unas princesas Princesas Ah, todos Miren Ok No son princesas Aunque si son Tus músculos Son gelatina Eso no dolió Oh Se dolió Perdedor Perdedor Piensa rápido Es en serio ¿Qué es la cochinada de aquí? Perdedor Ay, te tomas todo serio Ja, ja, ja Ey Mucho tiempo Después Ya me hartaron Mi gorra Mis dientes No ¿Por qué haces eso? Esto duele Si tú me pateaste Muchas veces Y eso duele Y yo una vez ¿Sabes qué? Ja, me ja, me ja No Voy volando mucho Esto duele Tres horas después Ay, guácara ¿Qué caras feas Haces Miguel Ángel? Tú Cállate Y no te metas Metido La panza duele Tres horas después Esto duele Uy ¡Está desvaloso! ¡Está desvaloso! ¡Está desvaloso! ¡Oh! ¡Duele! ¡Uy! ¡Eso duele! Eso te pasa por meter agua a mi nariz. Oigan amigos, recuerden no meterme con este gorila agresivo. Puedo ser agresivo cuando yo quiera, con mis amigos, mis enemigos, mis familiares y todos. Excepto por mis fans. Excepto también por mi mamá y papá. No les golpearé, pero con mis haters obviamente que sí. ¡Cállate! ¡Ah! ¡Le tengo bro! ¡No te metas metido! Eso no lo dio. ¡Oh! ¡Se duele! ¡Ese sí doyó! Cuatro horas después, mis niños son... ¡Ah! ¡No! ¡Ya vamos! ¡Burro! ¡Te odio! ¡Eres bien gordo! ¡Dale! ¡Niños! ¡Se están peleando! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡A mi dirección! ¡Ahora! ¡Que no señora! Mis... ¡Esos tres no tienen la culpa! Diego, Juan y Alejandro tienen la culpa. Dije que todos tienen la culpa. ¡Que no! ¡Ellos solo se quieren defender! ¡Ellos son siendo burros! ¡Yo no permitiría nada malo para mis amigos y mi hijo! ¡Sí, vieja! ¡Ustedes de verdad son bien burras! ¡Miguel Ángel patió a Diego! ¡Y Diego le pegó la panza a Miguel Ángel! ¡Y luego David, digo, Diego le quitó un diente a Banjurro! ¡Banjurro le sangró la nariz a Alejandro y a Diego! ¡O sea, había una gran pelea! ¡Oiga, no los voy a castigar! ¿Saben qué? ¡Ah! ¿Con qué hicieron eso? ¡Están castigados! ¡Están castigados! ¡Gracias, nama! ¡Pretende que estás enojado! ¡Ah! ¡Siempre me castigas! ¡Ustedes seis están expulsados de la escuela! ¡Uh! ¡Vacaciones gratis! ¡Llegando a la casa! ¡Uf! ¡Ah! ¡Pensé! ¡Oigan, niños! ¡Vamos a ir a comer helado! ¡Sí! ¡Vamos a ir a comer helado! ¡Mmm! ¡Vamos a ir a comer helado! ¡Sí! ¡Porque se defendieron! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Son los mejores del mundo! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Espero que les vaya mal a todos ellos! ¡Estoy castigado! ¡No! 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 ¡No!